Sandra Bárbara ¡Bravo! Buenas tardes ¡Cerroco! ¡Bravo! Esta canción con el permiso de todos ustedes que voy a dedicar a mi ley, a José Ramón, a mis compañeros a todos en general, pero sí en especial a ellos les voy a mis capos todos Él es la causa de todo mi presente mi pasado de los momentos felices de las veces que he llorado de todas mis aventuras que te olviden de mis luchas y cuando me he enamorado estuvimos lado a lado es la causa de todo de que aguante o que repite me acompaña me acompaña y no le importa cuando muere con tragos de guerra ¡Cerroco! ¡Felices! ¡Tres brazos sonriles! ¡Felices! ¡Felices! yo ya lo agregó cuando el corazón me llena como puede dar el suelo yo me agregó cuando el corazón me llena con lo justo, con lo puesto y sin pensarlo yo me sigo cuando las muertes son de la vida y el amor se vuelve el corazón cuando el corazón me llena que lo alto en la noche tierra de reno cuando el corazón me llena como puede dar el suelo yo me agregó cuando el corazón me llena con lo justo, con lo puesto y sin pensarlo yo me escribo a todas partes con gloria nada puede ser magnífica ¡Bravo! ¡Bravo!